Amigos de Periódico Central y de Revista Rayas, con la novedad de que los espejos de agua del parque de Amalucan, mejor conocidos como Amalucan Beach, cerró sus puertas por cuarta vez, una inversión de 324 millones de pesos que hizo el exgobernador Tony Gally, pues literalmente se fueron al caño, porque las autoridades estatales y municipales no pudieron solventar los gastos para el mantenimiento de estos ojos de agua. Y después de tres veces, el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Claudia Rivera Vivanco, cerró las puertas, así de claro, contundentemente, cerró las puertas para siempre de estos espejos de agua. La primera vez que cerró la puerta fue el 23 de julio de 2018, a unos días de que se inauguró, y esto porque la gente tiró pañales desechables, tiró basuras y se volvió un completo cochinero este espejo de agua. La segunda vez que cerró Amalucan Beach fue en diciembre de 2018, por falta de mantenimiento de recursos y de personal para las labores de limpieza. La tercera ocasión en que cerró Amalucan Beach fue el 20 de julio de 2019, igual porque el Ayuntamiento de Puebla ya no podía solventar los gastos para la rehabilitación y el cuidado de este espejo de agua. Y hace apenas unos cuantos días, de plano, la administración de Claudia Rivera Vivanco decidió cerrar al público este espejo de agua Amalucan Beach, porque, entre otras cosas, pues la gente no respetaba el reglamento interior que se había puesto. Entre otras cosas, tenían que usar traje de baño. Ya no se podía aventar piedras ni se podía ensuciar el agua. Pero, pues lamentablemente, lo siguieron ensuciando. Y ante la falta de personal y de presupuesto, no quedó más remedio que cerrar para siempre las puertas de Amalucan Beach.